Oh, yo tenía un componente que está preso ahora en la victoria, le dicen la pepa. Nosotros y yo salíamos juntos de madrugar, él le andaba con una sin sal y yo con eso. Él rompía, yo me quedaba afuera en la puerta, ubicando, tú sabes. Cualquier gente que salía, yo lo que se la aprendía durísimo. Una vez nosotros rompimos una banca de pelota, y ahí mismo nos topetamos con los negros. Yo me mordillé y le solté durísimo para que el compañero pueda salir de la banca. Y nos movimos, esa gente nos dio ningún perseguimiento, tirándonos plomazos por el pila y nosotros volando casa. Eso fue de los primeros que tú cometiste ya, después que tienes el 38. Sí, de los que yo cometí después cuando me angué eso. Después que le di el machetazo al tipo, yo lo que me fui ruling en robadera y ya tú sabes. Después de ese robo de esa banca, dime qué pasó de ahí para allá. No llegaste a caer el preso por eso, a tener problemas con la policía por eso. Sí, claro, yo andaba prófugo porque ya me andaban buscando y no tengo una macheteado y le solté para el diploma solo policía. Ya tú sabes lo que me andaban buscando durísimo. En mi casa se tiraban a cada rato y amenazaban a mi mamá que me entregue, que entregue la pistola. Saludos mi gente, bienvenidos una vez más aquí a Guille TV como siempre, dándole la gracia a Dios y a cada uno de ustedes por el apoyo que nos brindan cada día. Gracias, esperemos que estén todo bien, muchas bendiciones a todo el que me sigue y el que no me sigue también. Esperemos que se suscriban a mi canal y que activen la campanita de notificaciones para así el canal creca y yo poder seguirle dando los mejores contenidos. Bueno mi gente, aquí estamos con un personaje, este personaje del barrio La Ciénaga. No tiene una historia, tiene su historia, su vivencia en la calle. Oye, así como ustedes lo ven, se ve menorcito, pero no es un menorcito, pero vamos a preguntarle edad como quiera para que la gente no vaya a creer que es un menor de edad. Así que mi gente, ya ustedes saben, esperemos que me le den mucho like a este video y comenten allá abajo. Así que ya ustedes saben, ¿qué es lo que es menor? Todo frío, todo frío, tranquilo, tú sabes. Yo vengo de la siena y yo tengo 20 años. Echa para acá, ven un chico. Vámonos por par. Menor, ¿cuál es tu nombre primeramente? Oh, mi nombre verdadero es Elvin Sánchez Méndez y me dicen en el barrio La Cabra. La Cabra, ¿y por qué te dicen La Cabra? Oh, La Cabra, por la actitud mía, yo siempre paraba en Bobo, no le cogía a esa gente ni nada. Si cualquier gente me viene a algún divareo, yo lo que buscaba un machete y se lo pegaba en la cabeza de una vez. ¿Y de dónde viene La Cabra? Oh, La Cabra viene, cuando yo comencé a coger la calle, yo me molineaba y siempre paraba chusqui y no le cogía a corta gente, tú sabes. ¿De dónde? ¿De dónde es La Cabra? Yo le dije, porque ¿de dónde? Díselo tú mismo, ¿de dónde viene La Cabra? ¿De qué sector? Oh, La Cabra viene de La Ciénaga, mi hermano, La Ciénaga, donde están todos los chusquis. Allá no se andaba a qué decir que cogiendo esa gente. Allá el más chiquito tenía un tablón y te la deja a pisar para allá, durísimo. Bueno, cabra, bueno, yo quiero que tú le cuentes al público esa vivencia tuya en la calle, esa historia tuya. Cuéntame, cabra, ¿qué fue que te llevó a ti a coger la calle? ¿A qué edad tú la cogiste? Oh, yo cogí la calle a los 12 años. ¿A los 12 años tú estabas en la calle? Sí, yo nunca tuve, ¿cómo creen, dice? ¿Cómo te digo? Yo nunca tuve niñez. Yo siempre fui ruling porque yo vi a mi mamá y a mi papá fumando, haciendo o deshaciendo. Tú sabes, el hermano mío era otro ruling también que le dio una trombocita por allá, tú sabes. ¿Y no tuviste la oportunidad de ir a la escuela a estudiar y esa cosa? Claro, yo estudié, yo me quedé en seto, pero dime tú los malocores y viendo a la gente. Y cuando eso era donde el sicario estaba vivo, que yo veía como él andaba en pitolado, en chalecado. Eso yo me crié con ese furtamiento en la cabeza, tú sabes, y lo que decidí, coger la calle. Ok. Pues cabra, ¿qué te dice? Cabra, yo quiero que tú nos expliques también otra cosita. A los 12 años tú saliste a la calle, ¿a qué tú saliste a la calle a los 12 años? ¿Cuáles fueron tu primer delito en la calle? Oh, el primer delito mío fue un robo que yo hice. Me metí en una casa y me mandé un 38 y ya tú sabes, ruling para la calle. Cualquier gente que me veía hablando disparate, yo lo que se la aprendía durísimo. Ok, síguenos hablando y ahí para allá, pero dime, ¿cuál fue el primer delito? O sea, después que tú estás armado, que te llevaste ese revólver de esa casa, cuéntanos de ahí para allá, ¿qué pasó contigo? Oh, la vida mía fue corriendo y poniéndose más grave porque tú sabes que el que está armado es peligro que corre. El primer delito mío yo le di un plomazo menor porque le dio un machetazo al hermano mío que lo lició de la mano. Yo le dije, ah, por ese cincuadre te dio, tranquilo que yo voy por él. Y tiene un malocorita que le dicen la garpa de la ciénica, está retirado también. Él se me hizo la segunda y lo encañó, no, tú sabes, yo le agarré un machete heavy también, para que él vea que se siente abusar. ¿Ya tú tenías 12 años? 12 años cuando eso, cuando le di esos machetes a ese tipo. Y de ahí para allá, ¿cuál fue la vida de la cabra después de eso? Ese fue tu primer problema que tú tuviste, como pelea y esas cosas. O en el barrio ya me metían como la cabra que me respetaba, nadie se metía conmigo porque ellos saben cómo yo andaba, yo andaba durísimo, dándole a la gente por sopeche y andándole y quitándole los del tambiel y acotándolo. Ya tú sabes, ruling en la calle. Cabra, entonces, ok, ya me dijiste que tú andas ruling, después que tú tienes el 38, háblame de eso, de ahí para allá, ¿qué delito tú cometiste? Como robos, asaltos, rompederas, atracaderas, háblanos de eso, por parte. Oh, yo tenía un componente que está preso ahora en la victoria, le dicen la pepa. Nosotros y yo salíamos juntos de madrugar, le andaba con una sin sal y yo con eso. Él rompía, yo me quedaba afuera en la puerta, ubicando, tú sabes, cualquier gente que salía, yo lo que se la prendía durísimo. Una vez nosotros rompimos una banca de pelota, y ahí mismo nos topetamos con los negros. Yo me mordillé y le solté durísimo para que el compañero pueda salir de la banca y nos movimos. Esa gente nos dio ningún perseguimiento, tirándonos plomazos por el pilo y nosotros volando casa. Eso fue de los primeros que tú cometiste, ya después que tienes el 38. Sí, de los que yo cometí después cuando mangué eso. Después que le di el machetazo al tipo, yo lo que me fui ruling en robadera y ya tú sabes. Después de ese robo de esa banca, dime qué pasó de ahí para allá. No llegaste a caer preso por eso, a tener problemas con la policía por eso. Sí, claro, yo andaba prófugo porque ya me andaban buscando y no tengo una macheteado y le solté para el diploma a solo policía. Ya tú sabes a mí lo que me andaban buscando durísimo. En mi casa se tiraban a cada rato y amenazaban a mi mamá que me entregue, que entregue la pistola. ¿Y entonces? No, de ahí yo... Me dijiste que saliste corriendo. ¿Qué tiempo tú duraste, prófugo? Oh, yo duré como un año y pico, un año y pico prófugo y después yo vine para acá para los mameyes. De ahí me moví de nuevo, cogí para la ciénica. Duró un tiempo en los mameyes y cogí para la ciénica. De ahí yo como me hice pana de un pana mío a través del pana que yo tenía, de la galpia. Yo le pasé el 38 a él para que saliera a robar. Yo me quedaba clavado, tú sabes. Él agarro y se me liquido, se me llevó el 38. Pa, pero de ahí yo hice un par de bilismas y me armé y busqué una vaina. Y salí por él y le metí un par de plomazos también en las rodillas porque se me llevó los mameyes. Ok, ok. Y en ese año que tú duraste, prófugo, cuando tú regresaste, ¿qué tú pensaste? ¿Ya estaba fría la cosa o tu mamá, tu padre ya han pagado el robo que tú hiciste o qué? No, mi mamá nunca pagó nada de eso porque mi mamá nunca me quiso ver lo malo. Si no, que yo andaba a robar y yo sentía que yo, dime tú, que no me iba a dejar agarrar así. No, pero como tú me dices que tú volviste al año, entonces yo quiero saber si fue que se enfrió el robo. Los dueños de la banca se olvidaron de eso o qué. Como te digo, esa gente no borran porque tú le puedes hacer un daño a la gente y esa gente no borran con la cara tuya. Siempre están presentes porque yo creo que he grabado también en la cámara. Y esa gente me tenían dándome perseguimiento hasta que yo caí preso, me desgranan y de todo. Que ahí anda está el 38, que yo le dije que eso se me había perdido en un building. Caía en la preventiva de San Luis. Fue aquí que me agarraron. Yo me salieron todos esos casos y de todo, de aquel lado. Ah, o sea que te agarraron por el robo de la banca, tú caíste preso, tú cogiste una vuelta. Por el robo de la banca fue que yo cogí más, por el robo de la banca, porque aquí nomás me llevaba hecho un par de juguideros más. Tenía un par de videos grabados robándome motor y vaina. Y así, cosa de la vida. Y después que te agarraron, ¿qué tiempo tú duraste preso? No, yo lo que duré fue un mes y 15 días, porque mi mamá en verdad habló con la creyente. La creyente me sentí mal para no hacerme un daño, porque me veía la cara de muy menor. Y en verdad yo no soy menor, yo tengo 20 años. Y vengo corriendo la calle desde los 12, dándole a la gente, haciendo y deshaciendo, sin detenerme, buscando dinero. Me dijiste que al compañero tuyo, tú le pasaste un arma y se te liquidó con esa arma. Luego tú conseguiste otra, entraste a una casa, hiciste un descuido, te llevaste un arma y saliste por él y le diste un par de plomazos en las rodillas. Háblanos de eso, de ahí para allá, ¿qué pasó? Nada, él estaba lleno, pero él sabe que él pagó por lo que hizo, porque él sabe que tú el que le haces un palomazo es un tigre. En 1100 años tú vas a pagar eso, porque van por ti. Yo quedamos en Bobo, ese era contrario mío, ese tipo de clarín, ya tú sabes. Andaba con una gente ahí que no puedo mencionar el nombre, porque esa gente está en Chucky todavía en la avenida. ¿Y ya tú te has retirado de eso? Por ahora estoy retirado, sí, por mi mamá, que casi se iba a morir. Y en verdad me daba pena que por yo estar en la calle y mi mamá se me muera. Ok. Háblanos de eso, de ahí para allá, tú tuviste problemas con el tipo. Háblanos de ahí para allá, ¿qué pasó contigo y ese tipo? Oh, nosotros ande no veía, no nos prendíamos a tiro, tú sabes. Él con su malado y yo con la mía, porque yo después que emangué ese chipero, yo andaba duro, yo tenía tres y cuatro malocoristas al lado mío siempre, dispuesto a lo que yo diga. Porque yo les pasaba a lo de ellos, ellos hacían juideros conmigo y de todo, vivían los rulings en el barrio. Ya la gente cuando uno frenaba, la gente se trancaba a todo el mundo. Porque es mierda, viene la cabra, uh. Y la gente de Clarín, nosotros lo enfrentábamos, nos lo prendían a tiro y todo el mundo trancado. Oh, o sea que tú tuviste tu sonido allá, como bombos y esa gente allá. Sí, bombos, yo soy nació y criado con bombos, esa gente son todos míos, pero nunca, nunca la cogí con ellos, yo tenía mi corda y ellos el de ellos, pero no nos llevábamos a la contraria. Ok. Háblanos, háblanos, ok, háblanos de esos delitos que tú cometías en la calle. ¿Eso delitos? O sea, aparte de romper la banca, ese fue tu primer delito como robo. De ahí para allá, ¿qué otro delito, qué robo tú cometiste? Oh, yo atracaba, a mí me gustaba atracar a él y romper, como rompedor, ese era lo mío. Pero nunca me gustó decir que, uh, que mata a gente ni nada. Yo lo aplomeaba, se había que aplomearlo porque se lo ganaba. ¿Cuál fue tu experiencia como atracador en la calle? Bueno, ahora mismo no tengo experiencia porque... Oh, pero tú atracabas en la calle, tenés que tener una experiencia y tú el que atraca en la calle, anda atracando algún día, le pasa algo. O sea, se ven una vuelta difícil, que no puede salir, lo agarran, le dan golpes, lo dejan por muerto, hasta lo amarran. Sí, como en Lomín, una vez que fui con otro panameo, un motor. Tú sabes, yo andaba, él andaba con una T y yo andaba manejando. El panameo se tiró pan y fue y conectó el motor y de todo y él se lo iba a llevar. Ahí mismo salió un trozo de gente de una segunda, pila de gente de la casa. El dueño salió de una segunda, boceando, güey, güey, te va a llevar el motor, ¿qué es lo que eso es mío? Y salían pila de gente, él boceó uno, empaquetando, vimos acorralados, botella y bloco con nosotros, ya tú se va a estar plomazo. Y no lo pudimos esa gente, pero yo me vi feo de verdad, feo, feo que me vi. ¿Esa fue tu peor experiencia, o sea, robando en la calle? No, también atracando en el barrio, pues allá hay un bloque que le dicen la ballena, que eso es retirado dando yo vivo. Es mucho más lejos de retirar dando yo vivo. Cuando uno salía para allá en manada, recogía y acotaba a la gente, una vez me ve acorralado con pila de gente, los compañeros míos se movieron y de todo, me empaquetan y me partí en todo, mira que tengo un hundido ahí. ¿Tú tienes como un hueco ahí? Sí, tengo eso sumado ahí porque me di como un bloque y de todo, me partí en todo, pero gracias a Dios estoy vivo aquí luchando con Dios. O sea, pero entonces tú cometías esos delitos en tu propio barrio, donde te conocían las personas. No, porque en ese bloque eran como quien dice, lo contrario también, que vinieron de allá a atracar para el lado mío y nosotros hacíamos lo mismo para allá. Y si lo veían, nos también le trabamos a tiro y ruling con ellos. Ok, sigueme hablando. Entonces, después del robo del motor, ¿qué otro robo tú cometiste? Andabas en la calle con enfrentamientos con la policía y otros tígeres, aparte de la ciénaga. Bueno, cuando yo vine aquí en Los Mameyes y yo salí con uno que le dicen Jesús, ya está muerto y se mató en un motor. Nosotros entramos a la casa y sacamos el motor y ahí mismo se tiran los policías y me agarran a mí con el motor. Ahí yo caí preso de nuevo en San Luis. Ahí yo hablé con la querida, la mamá me habló con la querida de nuevo y me sentimos y me soltaron con un acuerdo. Los tres meses firmando. Ese compañero mío está muerto porque chocó un motor que estaba atracando los de Granal. Ya tú sabes. ¿A qué otro barrio tú ibas a cometer delitos, fuera de la ciénaga y los minas, ya que tú me dijiste de los minas? Yo me tiraba para muchos sitios, yo me iba para Cotuí, Esolao, para Vega también. Yo robaba motor también porque yo tenía un coro, era que andábamos con té, cogíamos guagua y nos íbamos por ahí de allá para caminar unos pisos en motores. Traíamos hasta tres, cuatro motores de por ahí. O sea que tú ibas a Cotuí, a La Vega, a robar motores. Sí, yo me dedicaba a eso en verdad porque cogí la calle del hermano Chito, fui extrao. ¿Y en esos robos? ¿Nunca te pasó nada grave? ¿No te agarró la vecindad, vas a poner para La Vega, para Cotuí, para allá, para donde tú te ibas? ¿O tú te robabas los motores y venías normal? ¿No te paraba ni la policía ni nada? No, gracias a Dios nunca me paró los policías, no, porque yo tenía la cara de muy menor y para la gente yo era de por ahí, porque yo andaba en chancleta y todo tirado. Muchachito, ¿qué va a hacer ese muchacho? Tú sabes, pero lo que ellos no pensaban, que yo era un diablo, yo andaba prendiendo la calle en fuego. ¿Y los compañeros, tuyos eran mayor que tú o menor? No, yo siempre hice coro con mayores que yo, con mayores que yo, por eso fue que yo cogí la calle así. ¿Y cómo tú aprendiste a poner a robar y a esas cosas? ¿Tú tuviste alguien que te llenó la cabeza de eso o eso fue por tu propia cuenta? No, eso en verdad fue yo por los compañeros míos, que los compañeros míos buscaban cuartos para estar bonitos y tener esto en su casa, en verdad. Yo robaba siempre estar bonito y darle a mi mamá, que mi mamá no coge a los cuartos y yo los daba robados porque ellos dicen que eso es maravilloso. Pero a mí me gustaba eso ya porque me dedicaba a eso, a andar bonito, a estar en la pampara, bonito en la calle. ¿Y la cabra nunca pensó, o sea, ganarse el dinero trabajando, como vas a poner hasta limpiando zapatos, trabajando como un trabajo normal? ¿Nunca pensaste en eso? Claro, claro, yo hasta limpié en la calle, yo limpiaba en el malecón ahí, pero de ahí tú supiste, pues lo mismo malocorita de los limpiabotas, yo me mataba a golpe y de todo, pues limpiaba un zapato. Esa gente andaba con un cuchillo así, yo menorcito, yo cuando eso no estaba en calle ni nada, pero tú supiste, no, ¿verdad? Ahora, háblanos de los problemas en la calle con bandas, ¿tú pertenecías a una banda, era? No, no, yo era yo, la cabra, y tenía dos o tres malocoritas que andaban conmigo, Ruli. Háblame de los enfrentamientos allá en el barrio con esa gente, con esos menores de allá, que para allá tú sabes que hay unos menores que son picantes, que lo han quitado la mayoría. Claro, esa gente como los chukibombos, esa gente andaba andaba al diablo, esa gente había que respetarlos, ellos no hacían malocoros en el barrio, ellos lo que le daban a los tigres era por los malocoros que ellos hacían allá. Pues esa gente bajaban a robar de otro lado, de Clarín, de La Ballena, de La Nueve, bajaban a hacer malocoros para hacer, y ellos no aceptaban eso, ellos lo que les daban problemas y los sacaban para afuera. ¿Tú nunca tuviste problemas con la banda de los chukibombos? No, no, esa gente tanto, esa gente eran mío, mío, porque yo soy nacido y criado allá, y son míos de muchachito, volando chichigo y corriendo bicicleta. Pero yo nunca tuve que decir que bobo con ellos, al contrario, yo quería que yo esté con ellos ahí, que le agarra la segunda a ellos también ahí. Yo, ese coro nunca me jaló así como Cuehu, porque ellos andaban matando a la gente, y lo mío no era eso, lo mío era darle a la gente por el malocoros, y buscarme en mi cuarto. Ya, ok, sígueme fluyendo. ¿Y a qué otro barrio, de esos barrios cerca que están ahí, vas a poner Guachupita, Los Guandules, el 27, de esos barrios tuviste problemas, o fuiste a hacer malocoros allá? Opa, el 27, había pilas de tigres que no acechaban, porque uno tenía en verdad eso en su sobra, no te voy a mentir. Y nosotros íbamos a ver para allá como que sí, uno tenía algo guardado. Pero también la suerte de que uno andaba armado, porque esa gente tenía vaina también, con pernas largas y allí de todo, acechándonos. Un par de veces no la aprendían y tuvieron que salir corriendo y de todo. Es el contrario que hubo un compañero mío, que es un building que estábamos haciendo, lo avalean en un pie, ahí le dien, rompiendo un colmado. ¿Y a ti nunca te avaliaron? Sí, a mí me dien un plomazo ahí, me dien un plomazo en un juidero que se armó en un punto. ¿Y los negocios, los negocios ilícitos? ¿Tú nunca entraste a ese negocio, nunca tuviste esa oportunidad de entrar a ese negocio? No, no, eso no era lo mío, vender drogas, ni nada, ni nada. Lo mío era buscarlo en la calle haciendo juidero. ¿Tú iba a salir a atracar, a robar? Sí, eso era lo mío, en verdad. Atracar y quitarle a la gente y romper, ya tú sabes. ¿Y sin cariato, ni nada? ¿Tú no eras de ahí? No, no sé, pero se apareció un troteado allá, porque siempre aparece un troteado allá, que te guarda tanto para que me le dé dos tiros a fulano. Yo me montaba con una volante y le frenaba y le hacía el juidero, tú sabes, porque uno es de barrio, uno ya es táctico en eso. ¿Y tú llegaste a quitar mucha gente en el sicariato? No, 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 yo no maté, gracias a Dios, yo no maté. Por lo que sí le di mucho plomazo a gente. Seguime fluyendo, esa experiencia tuya en la calle. Oh, ¿cómo te explico? Ya como el sonido que yo tenía, ya la gente, cualquier vaina que se movía me buscaban a mí, mira fulano, ven para que me haga esta misión aquí, montate ahí que te voy a pasar tanto. Yo frenaba y le hacía su juidero, me encapuchaba y le daba y le dejaba tirado, pero nadie sabía que era yo, porque aquí nadie me conoce, estoy encapuchado. Y lo que tengo la cara de menor, le dice, la gente para mirar, yo no era de nada, porque yo no hacía paquete de que con eso encima ni nada. Yo siempre tenía eso guardado y de noche era que yo la sacaba y maliculeaba, ya tú sabes, un cara cual. ¿Tú andabas con tu peine de 30 y esas cosas? No, no tiene un peine de 30, pero tiene un peine de chiquito normal, pero eso soltaba durísimo. Ya tú sabes, Rubén. Tú me dijiste que iba al 27, que está un poco distanciado de allá de la Ciénaga, no mucho, un poquito. Háblame de esos delitos que tú cometiste en el 27, porque tú sabes que en el 27, como tú me dijiste ahora, hay muchos tigres que tienen lo de ellos también y son calientes. Háblame, nunca te enfrentaste tú con los tigres del 27. Claro, nosotros lo aprendíamos, porque dime tú, uno es caco caliente y esa gente andaba por nosotros también, porque uno andaba haciendo malocoros para allá. Yo tenía un par de malocoritas que también se habían armado, ya habían como 3, 4 pistolas en el coro. Y ellos eran muchos, en verdad, ellos tenían 30 y de todo, pero nosotros lo enfrentábamos debajo del puente de Huachupita, soltándole para allá. ¿Y nunca tiraron en una balacera de esos tigres? ¿Nada más te me pegaron ese solo tiro? Ese solo plomazo, ahí, gracias a Dios, gracias papá Dios. ¿Y ese plomazo qué fue? ¿Fue la policía o fueron otros delincuentes? Eso fue la policía, cuando yo me lo embalé, esa gente me andaban buscando por todo lo que yo había hecho ya. Pero nunca me agarraron y estoy aquí, gracias a Dios, no tengo problemas ni nada, ya gracias a Dios. ¿Y con la gente de Huachupita los problemas con esa gente? No, no, en Huachupita yo no estuve bobo, en verdad, yo no estuve bobo, porque el carú y esa gente eran de bombo y nosotros nos llevábamos así también. No, no, pero de Huachupita, pues tú sabes que Huachupita, tú sabes que la Huachupita se divide, que el lado de los edificios, que por ahí es calentón, jarro sucio, que es donde bombo era. Yo estoy hablando del lado del edificio, por ahí. No, para allá arriba, dime tú, para allá arriba uno hacía ahí, subjuideros también, no te puedo mentir, uno subía en motores, dábamos un paneo, que en circuito, tú sabes, a veces no subían hasta con mujeres y no íbamos para que los policías no le den para uno ni nada. No íbamos con menores, igual que uno, subiste ahí, eran atracaderas también que andábamos chukis. Y los robos, las rompederas en la casa, háblanos de eso un poco. Cuando tú estabas en ese mundo de romper casas, Iván. Oh, nosotros andábamos, ya tú sabes, a todos, nosotros teníamos hierro, era sin salla, gato, todo. Nosotros rompíamos, mayormente la casa se la abríamos con gato, era. Nosotros la abríamos a la vez y dependíamos de la persiana y entrábamos por ahí. Hicieron colmado o algo, usábamos las sin salla y cortábamos y un baqueo afuera con una vaina. Pero eso tú no lo hacías ahí mismo, en tu mismo barrio. No, 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 nosotros no íbamos lejos, era de ahí. Nosotros íbamos lejos del barrio. Por eso yo nunca tuve problemas en el bloque mío, de que, 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 fulano se me metió aquí. No, no, a mí me tiran un respeto, en verdad. Pero yo nunca hice malocores en el barrio. ¿Nunca tuviste problemas tú en esa rompedera? ¿Nunca te agarraron? Claro, me vi feo una vez, sí, adentro un colmado. Me vi feo, feo. Feo, feo, pero feo, pero feo en qué sentido. Oh, feo, con el dueño, el dueño era policía y de todo, el colmado y la casa eran juntas que estaban. Él tenía un cuarto y cuatro, él dormía atrás. Nosotros no sabíamos que él estaba ahí. Y cuando nosotros entramos, que rompimos, ya tú sabes que prendimos la luz, ese tipo no salió con una avenida y nos prendió. Que nosotros tuvimos que salir corriendo durísimo. Ya tú sabes que nosotros nos vimos muertos, fue. Yo no sé cómo a uno no se le pegó un plomazo de eso. ¿Nunca lo agarró la comunidad en unos robos de eso? No, no, gracias a Dios no. Fue una sola vez a mí que me desgranaron todo, me di en palo y botellazo y de todo. Yo me salvé por lo negro que llegan en instante. Por lo menos me iban a prender en fuego era. Porque por ahí, por donde a mí me agarran, prenden la gente en fuego de verdad. ¿Y a dónde fue más o menos? ¿Dónde fue que te agarraron? Eso fue, como te conté, que fue ahí en La Ballena. Cuando eso ya... Ah, ok, eso fue ahí mismo. Sí. Bueno, eso está cerca ahí mismo, Solacienega, todo ahí. Sí, sí, cuando eso yo en verdad estaba subiendo y estaba haciendo juidero por ahí. Pero ya, en verdad yo le había dado a van de ese sistema. De estar jodiendo en el barrio. Porque cuando tú haces bobo en el barrio, ya tú lo que te deja, te coges mala involuntad de la gente. La gente, cualquier juidero, no te van a trancar en una casa ni nada. No vas a tener pan de correr ni nada si te ponen a hacer juidero en el barrio. ¿A qué otro barrio tú vivas? Oh, yo fui también... Barrio Caliente, Barrio Caliente, Barrio Caliente, me voy a poner como Gualey, Capotillo, Los Guandules. ¿Tú nunca has ido a esos barrios? ¿Ese es Malocoro? No, en Los Guandules no. En Los Guandules yo no hice Malocoro nunca. Ahí en Los Guandules no. Para Gualey sí yo me tiraba así, pero muy poco. Porque en verdad no me gustaba joder en el bloque, los míos era rompedera, era. Ajá. Nosotros salíamos lejos y rompíamos bancos y colmados y vainas y así. Ok. ¿Y en esa rompedera que ustedes conseguían? No, nosotros vengábamos hasta cadena de oro, cuartos en efectivo y de todo, plamas, pilas de vainas. Nosotros teníamos un pana de nosotros que andaba en un carro. Él cuando nosotros estábamos coronados con todo afuera, nosotros lo llamábamos buen pasa que estamos aquí en tal sitio. Uh, él pasaba y nos recogía. Nosotros no íbamos a ruling por ahí y vendíamos todo. O sea, ¿se llevó a buscar un par de pesos la cabra en esa rompedera? Oye, en verdad me llegué a echar mis 100 y mis 150, lo que pasa es que en verdad yo lo perdiciaba y lo gastaba en falazas y vainas. Pero yo, eso no es buena vida, que gastar su cuarto en disparate, ni nada. A lo mejor es estar asegurado, güey. Por cualquier bobo que tú cojas, algo, algo al fin que tú tengas que resolver. ¿Nunca hiciste cárcel por eso? No, no, gracias a Dios yo nunca hice cárcel. Me tuve, tuve al frenar un par de veces a la victoria, pero gracias a Dios, no. ¿Cuál de esos delitos que tú cometiste era que te iba a llevar a la cárcel, más o menos? O cuando a mí me agarran con un otro 80 yo tenía en mi casa. A mí me allanaron, me allan con eso. La suerte de que eso nunca tuvo muerte, ni nada, ni nada. Pero sí salía que le iban a dar, le iban a dar a gente. Ok. ¿Sigue afluyendo con eso en la calle, con la calle? Lo peor que tú viviste en la calle. O lo peor que yo estaba viviendo en verdad, ese ruidero amaneciendo diario, que yo no podía dormir, que te impara por los policías o por los mismos tigres que me salían a buscar en verdad. Yo estaba caliente. Ya no quería vivir esa vida, por eso ya yo le he dado bandas a la calle, porque la calle no es buena. ¿Tenías tú muchos problemas con otro delincuente? Claro, ya yo tenía mucho contrario, que andaban por nosotros, era, ya tú sabes. ¿Y eso contrario que tú tenías? ¿Por qué eran? Oh, por tu fradilla que ellos tenían con nosotros ya, que ellos bajaban para el bloque de uno a hacer ruidero y vaina, y no aceptaba eso ni nada. Uno lo que afluyaba a esa gente así. Y a veces, bobo, que uno le hacía a gente, tú sabes, y lo desarmaban cuando no eran del bloque de uno ni nada. Cuando uno los hallaba, que di que quedaba haciendo fronteo y vaina. Ah, ustedes llegaron a desarmar personas también. Sí, nosotros agarraban a unos tigres, tigres también, y lo desarmaban, ¿no? De verdad. Pero te encontraste un par de problemas tú, por eso, por estar desarmando tigres, más tigres que tú. Claro, claro, yo tuve problemas, porque en verdad... ¿Cómo te explico? Yo tuve problemas porque yo lo que es a tigres que yo le estoy haciendo malocoro, es una gente seria. Por eso siempre viví así, con esos ruideros, porque era lo malo. Yo no le tenía nada para los policías, más los tigres, que los tigres te pueden detonar rápido, pero los policías no, los policías tú te entregas y todo frío, o te agarran haciendo un delito, tú pagas por eso y sales de la cárcel. ¿Y esos tigres que tú desarmabas, eran de ahí mismo, de la Ciénaga? No, no, esa gente viniendo en otro lado, esa gente viniendo en otro lado, a otra capa, y nosotros hasta baleábamos gente y le quitábamos la barra y lo dejábamos tirado ahí. El 911 lo vine a buscar, es robando la comunidad. Todo el mundo salía. ¿Y tú llegaste ahí a otro barrio, a desarmar tigres? Claro, yo andé en muchos barrios, como la Ricardo, así, para allá, para Gualey. ¿Desarmando tigres? Desarmando gente para armar coros míos. Andaba con un par de malocoritas también, esa gente lo armaba yo, era. Y otro componente, la garpa, como te dije, ese era el componente mano derecha mío, ese era mi hermano. Es mi hermano porque está vivo todavía. ¿Pero te han quitado eso? Estábamos quitos por ahora, en verdad, porque estaba uno caliente, caliente, que si uno no se quitaba, iban a matar uno, era. Y más yo lo hice más fue por mi mamá, porque yo no quiero ver a mi mamá así, con ese sufrimiento y carne viva, en verdad, porque es un sufrimiento de carne viva que la familia de uno vive, cuando uno está en la calle, haciendo y deshaciendo. Ok. ¿Y en esos barrios te ibas a quitar? ¿En Gualey nunca te enfrentaste a tiros con otros tigres? Porque tú sabes que Gualey es picante y hay muchos tigres duros allá. Claro, claro, siempre aparecían capos de gente que controlaban eso por ahí también, que tenían su coro también, su manada, se la prendían a uno, y ya como yo tiene el sonido, por ahí anda la cabra con su coro. Esa gente de una vez salían por uno también, a veces no topetaban los de ahí ahí, no prendían, igual como los policías, que par de veces nos tocó prenderse la de ahí, pues uno puede se mover. La cabra, pero no es la cabra mental, entonces tú oyes tu sonido feo allá en la siena. Feo, feo. Y aquí en Los Mamelles ha sonado un poco, pero no como armado así ni nada por robo, por roboito. ¿Qué tiempo tú tienes aquí en Los Mamelles ya? Yo tengo dos meses aquí en Los Mamelles que llegué, pero estoy tranquilo, en verdad, porque yo vengo corriendo de para allá, y ya eso yo lo que quiero es darle banda, y estoy tranquilo aquí, quiero ponerme a trabajar y salir adelante, en verdad. Ah, o sea que tú estás aquí en Los Mamelles, pero tú saliste de allá corriendo. Corriendo por el problema con los policías tigres todavía, en verdad. ¿Y esos problemas que tú dejaste allá, por qué era más o menos? Oh, por todo lo que sea así, toda la vaina con el corri, la pistola y la vaina que uno quitaba, todo el ruidero, esa gente llevan esos pendientes con uno todavía, esa gente no borran porque esa gente son tigres. Y más hay gente de capo, hay gente que venden drogas ya que están puestos. Pero tú te has retirado ya, ¿qué tiempo tú tienes ya retirado? Oh, yo tengo tres meses, no te voy a mentir, tengo tres meses ya que me moví de allá y estoy aquí tranquilo. Te moviste de la ciénega, pero estás retirado. Estoy retirado ya, mi corazón dice que ya no sigas jodiendo con eso. Porque una cosa es que tú te has retirado y una cosa es que tú saliste corriendo de la ciénega, no diga por qué te has retirado. O sea, yo estoy corriendo en verdad, pero me quiero quitar de la calle, porque no quiero tener ese sistema todavía. ¿Tú estás seguro de lo que tú estás diciendo, verdad? Claro, claro que sí. Pero si es que hay que volver al chusquiteo de nuevo, se vuelve porque yo tengo un par de malocoritas ahí, que además yo tengo que decirles que me pasen una vaina de si me la pasan. Lo que pasa es que no tienen eso, pues mi mamá quiero estar tranquilo ya. ¿A qué otro pueblo tú fuiste? Aparte de Cotuila, vega, a ser malocor. No, no he ido más pueblo. He ido para San Juan así, ya está tranquilo, con la gula semilla para allá. ¿A tú eres de San Juan también? Sí, yo soy de San Juan, de esos sitios por ahí. Muchos chusquitos allá, ¿eh? Sí, esos chusquitos también aquí, pero no el mismo sistema. Y en esos tres meses que tú tienes aquí en Los Mamelles, háblame de eso, que tú me dijiste que ha sonado un poco aquí, dime. No, por eso fue antes de yo venir para acá ahora, antes yo estaba aquí, que es como te expliqué, con el pan amigo que se llama Jesús, que se chocó o atracando en un motor y se mató. Con ese yo hice pila de juidero aquí en Los Mamelles, pero yo gracias a Dios estoy frío aquí, no tengo problema con gente ni nada. Ah, pues tú viniste de la siena caliente, y viniste aquí a Los Mamelles a enfriarte, y aquí tú has hecho un par de juideros también. Sí, pero cuando eso yo no... ¿Cómo te explico? Cuando eso yo no estaba caliente, dije que, uh, yo vine para acá también, hacía mi juidero y me iba para la ciénaga. Yo vine con dos o uno, y hacía unos pilas de juideros aquí también, y nos cogía no para la ciénaga normal, pero ya yo les iba en ese sistema, porque en verdad me estoy recorriendo aquí, de la ciénaga para acá. Si me caliento aquí no voy a poder estar ninguno de los dos lados. Tengo que estar frío en uno. ¿A qué se está dedicando la cabra ahora? ¿De qué se está manteniendo? Oh, en verdad, yo estoy trabajando un colmado de delivery, estoy trabajando un colmado porque quiero estar tranquilo, con eso yo me mantengo, yo como, uh, uh, duermando una tía mía ahí en una cama que me tiene, una vaina, chilling, frío. Ahora, y los enfrentamientos, los enfrentamientos con la policía, háblanos, háblanos un poquito, ¿has tenido tú varios enfrentamientos con la policía? Ah, claro, claro, nosotros en calle Joneando desde madrugada con los negros, nosotros nos aprendíamos y se dejaron corriendo, porque esa gente, desde que te ven armado, te sueltan durísimo, porque tú estás armado, y uno también va a moverse y le sueltas para allá, porque dime tú, uno no se va a dejar matar, también que uno no le puede tirar la justicia a los policías, porque son policías, pero dime tú, uno va a moverse, tiene que sueltar, o si no te mueres. ¿Llegaste tú aéreo algún policía antes? No, no, no sé, los compañeros míos sí llegaron a darle a policía, pero yo no, gracias a Dios. ¿Tú nunca le ha dit a un policía? No, no, nunca le ha dit a un policía, yo sí le tiraba así, pero no, no le di nunca, entonces ya tú me dijiste que estás retirado de la calle, ¿qué te llevó a retirarte de la calle? Oh, desde el día que los policías fueron a mi casa, que mi mamá casi se estuvo al morir, eso me llevó a yo darle banda a la calle, porque madre es solo una, y el que no tiene a su madre viva, no tiene nada en este mundo, llévese de mi compañero, por eso me le di banda a la calle, porque es un bobo vivir lo que yo estaba viviendo aquí el tiempo, ¿y tú, y tu papá, tú me dijiste al principio de la entrevista que tu padre y tu madre eran chucky también? Chucky también, ellos hacían de todo, pero no hacían lo malo, ellos trabajaban, salían, si tenían que dar su vuelta, mi papá si tenía que dar una gente, porque le faltó, también le daba también, él no ha andado en esa. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos cinco, dos hembras y tres varones. ¿Y el machuqui de esos cinco eres tú? No, no, el machuqui era mi hermano, yo la cogí y fue por él, porque mi hermano le dio una trombosis, un derrame cerebral, por estar metiendo drogas, tú sabes, él le dio eso y yo me quedé con el nombre de él, como quien dice, ahí le dicen la guardia, en la ciencia. Ok, o sea que lo tuyo viene siendo de sangre. Sí, sí, a través de mi hermano, por ahí fue lo que comenzó todo. Bueno, ya para despedir esta entrevista, ya tú me dices que estás retirado, tú, tú sabes dejarle, o sea, tú te atreves a dejarle un mensaje a la juventud de ahora, como tú, así que la han acorriado fuerte, o sea que hay muchos que la están corriendo ahora. Nada, yo lo que le, yo lo que le digo a la juventud de ahora es que, no cojan la calle en verdad, que no la cojan, porque ellos no saben ese sistema, y si cogiste la calle, te va a ver feo igual que yo. Órale a Dios a que no cojan la calle, ni nada, no quieran caer en un penal, ni una preventiva, porque ustedes no saben ese sistema. Nunca le dejen, no, por su building a su mamá. Tú me dijiste que no hiciste ninguna cárcel, lo que era, tú nada, pasaba, era por, por el atacamentico y cosas. Sí, sí, yo nunca cogí cárcel, gracias a Dios, tuve un preventivo, un mes y pico, pero eso trotea a la gente también, es el mismo sistema, como quien dice, porque allá todo el mundo anda con chavetas, anda con lo de ellos, por el condido de los OVTP, porque eso es bobo, si te hallan con eso, te dan pila de palo también. Y tú nunca llegaste a jolopea a punto, ¿y esa vaina? No, 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 no jolopea. ¿No jolopea? No, no, nunca jodí por lo de ellos. Ni llegaste a trabajar en ningún negocio, de eso, nada. Una vez quise trabajar, pero le di banda a eso, porque en verdad, eso es lo que está frizado, eso es bobo, como quiera también, porque algún día te agarra. Si tú no le pagas tu peaje, como quiera pagando tu peaje, se te tiran y te llevan, porque qué dime, tú son policía, y los policías no quieren ver eso en el país, ni el gobierno, ni nadie. Bueno, ya vamos a despedir de entrevista, mi gente, ya ustedes escucharon la historia del menor, aquí su vivencia, desde los 12 años, cogió la calle, y eso fue sin bajar, y ahora fue que le bajó, que se decidió retirarse, por algo que le pasó, en su casa, y su madre se le puso mala, porque se le tiraron a su casa, así que mi gente, esperemos que me comenten en este video, le den mucho like, y muchas bendiciones para todos, así que ya está de saben, para adelante como siempre, y con Dios, activo.